De la prensa española que hablan que los dos hijos de Shakira y de Piqué están mucho más conectados con su madre que con su padre A ver Gerard, te quiero decir algo, al nervios ya no puedo aguantar Como os comentamos, Sasse y Milan estaban bastante serios al ver por primera vez a su padre Pero si tú lo sabes Sí, pero no puedo aguantar No digas nada La mediática separación de la cantante colombiana Shakira y el exjugador del Barcelona Gerard Piqué sigue dando de que hablar y su disputa amorosa aún no ha terminado Pero esta vez los hijos de la expareja son el tema de conversación y el hecho es que ambos esperan ser más como su madre y evitan parecerse a su padre Los hijos de Piqué y Shakira están en el centro de una vorágine desde que se hizo público su romance con la española Clara Chía En numerosas entrevistas, la cantante colombiana habla de cómo disfruta de la maternidad y de las habilidades que sus dos hijos han heredado de ella Ambos parecen dedicarse al mundo de la música y tiene muchos otros talentos en sus venas como ser políglota o cocinero Pero ninguno de los dos parece haber heredado la afición de su padre por el fútbol, aunque sí lo practiquen En una reciente entrevista la cantante confesó que sus hijos siguen siendo el mayor motor de su vida a pesar del impacto de la separación Además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona La cantante colombiana y el periodista mexicano estadounidense Enrique Acevedo trataron durante unos 30 minutos diversos temas entre ellos la ruptura con el exfutbolista y cómo su música actúa como catarsis tras el proceso de duelo por el fin de una relación Esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo Aunque Shakira ha sido muy criticada por hacer pública su ruptura a través de la música debido al posible impacto en sus hijos Milán de 10 años y Sacha de 8 estos jugaron un papel importante en el lanzamiento de su última canción Shakira reveló al periodista Enrique Acevedo que fue Milán quien le pidió que colaborara con Bizarrap Tras la sugerencia de su hijo salió la canción Sesión 53 Además tengo grabado un audio donde le dice a mi manager Jamie, tienes que hacer que mi madre por favor cante con Bizarrap No obstante Milán no solo sugirió la colaboración con el dios argentino sino que también se le ocurrió la idea de la llama verde en el video de Te Felicito mientras que al más joven Sacha se le ocurrió la idea del baile del robot Además en la entrevista dijo que Sacha también diseñó los gráficos de monotonía y esto lo hizo con su iPad debido que no me había gustado los que mandaron los diseñadores de Sony Y le dije a ver Sacha, tú qué opinas Y él dijo no ma yo te lo hago confesó la colombiana Shakira afirma que ser madre es la tarea más compleja pero también la más satisfactoria que le transmiten diversos talentos y cualidades especiales como la pasión por el deporte o el amor por la música Milán el hijo mayor de Shakira y Piqué ama la música tanto como su madre mientras que Sacha de 8 años es todo un deportista y ha practicado varios deportes desde pequeño tales como el fútbol, es un experto en artes marciales además ama el surf al igual que su madre y su hermano Shakira dice lo importante es enseñarles diferentes actividades y dejarles elegir lo que les gusta por otra parte desde una transmisión de la Kingsley Piqué asombró a todos al llevar a su hijo Milán en un episodio que no dejó dudas de la inteligencia del hijo de Shakira él mismo mostró el buen humor que posee y de esa forma se convirtió en el gran protagonista del episodio en vivo pero que nadie se equivoque si algo ha demostrado Piqué es que ignora a sus hijos no los cuida ni les da el cariño que se merecen y es que cuando ha ido a casa de Shakira para ver cómo estaban los niños este se ha mostrado cada vez con menos interés en ayudarles a llevar sus bolsas y maletas hasta su coche y esta no es la primera vez que el ex futbolista se niega a mirar por donde van y vienen sus hijos está más interesante lo que pasa en su celular que saludarlos a ellos recuerda que este es el muro de la fama suscríbete y dale like a este vídeo y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión